La contundencia de la caída es muy fuerte, evidentemente no hemos terminado de caer y vemos que las perspectivas son aún más negativas. Yo creo que si van a tener que equiparar eso, va a ser tremendo, ahí vamos a entrar en una deflación muy fuerte aún, porque van a tener que devaluar la moneda. En cuanto a la internacional, si habilitan el RIGI, va a ser aún mayor la caída, porque todas las empresas que vayan o que quieran instalarse en Argentina no van a venir a invertir para que nosotros podamos aprovechar ese consumo. No van a consumir nada de Argentina porque se habla de que esas inversiones son más económicas afuera, o sea, el 40% más barato traer de afuera que comprar a la industria nacional. Creemos que la deflación va a ser muy contundente y vamos a sufrir aún más. Si no hay consumo, no hay compra. Si no hay compra, no hay industria. Si no hay industria, no hay empleo. O sea, estamos hablando de un proceso negativo muy fuerte, muy fuerte. No vemos que se tomen medidas favorables a la empresa privada, digamos, y mucho menos a los públicos. Pero la empresa privada, como en los casos de la industria, vemos que vamos hacia un deterioro muy fuerte. Quiere decir que la industria metalmecánica, básicamente, que es a la que abastece a la industria automotriz y a todo el tipo de industria que produce en Argentina, si los mayores proveedores están cerrando, quiere decir que no va para un buen camino. No vemos buenas perspectivas. No vemos que tampoco tengan intenciones de tomar. O sea, están basándose todo en un paquete de leyes que hasta el día de hoy nadie sabe mucho lo que hay adentro. Todos sabemos que la construcción es un motor de la economía porque activa mucho lo que es la propia construcción, la propia mano de obra de la construcción y también a la industria porque uno de los mayores consumidores de la industria, en general, es la industria de la construcción porque mueve todos los rubros que hay en eso. Así que, obviamente, al Estado ser el mayor consumidor de obra pública y al frenar la obra pública, lo que hace, obviamente, es frenar el consumo y eso afecta directamente al consumo de la industria. No hay manera de que se sigan haciendo de vivienda y no se siga cobrando un valor razonable aquí el adjudicatario de la vivienda para poder tener un recupero de fondo. Yo personalmente tengo 44 viviendas en Villa Ángela que están todas con cimiento y tuvimos que parar la obra porque nos deben tres meses y no podemos continuar. Primero, porque el sistema del UBI en un momento no reflejó los verdaderos valores de los incrementos porque todos sabemos que en diciembre hubo un salto enorme porque no nos pagaron y estamos todos parados. La obra esa, la inversión que ya se hizo, está tirada a la basura, digamos, hoy en este momento. Entonces, hay que hacer un replanteo y se merece una discusión distinta y aparte. Yo te puedo asegurar que si vos vas y miras en el IR y en el registro de la construcción, hay mucha gente que sigue estando en la construcción, pero esos empleados están sin trabajar porque el empresario pyme considera que ese empleado es parte de su empresa. Si la causal de parar la obra es la causal de la contratista, ellos son los que tienen que correr con ese gato. Entonces, uno no puede ponerse en ese lugar. Hay que tratar de resolver el problema.